Bienvenidos. Tucumán marcó un hito en la historia nacional. Las Provincias Unidas se guían altivas y libres frente al mundo. Los vientos absolutistas de Europa no lograron empañar el espíritu del Congreso reunido en Tucumán. Un aire puro, fresco, vinificante y único se respiraba. Era el aire de la libertad. Hoy Tucumán es patria. Hoy nos unimos todos los corazones argentinos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy, como ya es tradición, llega a unirse con todos nosotros y acompañarnos en esta Vigilia Patria junto a las agrupaciones gauchas. ¡Viva nuestra Madre de la Mercer! ¡Viva la Madre del Pueblo Tucumano! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Con esta de turno, ejecute el toque de relevo de cambio de puestos de la casa histórica de Tucumán. Voy a ejecutar el toque de relevo de servicio, mi teniente. Jefe de guardia, proceda a realizar el cambio de los puestos de guardia de la casa histórica de Tucumán. Voy a proceder a realizar los relevos de los puestos de guardia de la casa histórica de Tucumán, mi teniente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo pasar a andar? Como si fueran palomas bien volar Hoy las campanas de Tucumán En esta histórica casa, el soberano Congreso proclama la independencia Hoy Tucumán es el altar y el corazón de la patria Nos acompaña en esta vigilia patriótica el señor gobernador de la provincia de Tucumán Doctor Juan Luis Comer ¡Debemos con gloria morir! ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Viva Tucumán! Así que estamos. ¡Viva Tucumán! Entonces, media vuelta y la compañera forman la rueda para seguir. En la ossa y el zafarte comienza allí. Y el gancho de sus flores, y el santaneo de ti Para las otras dos, para la del norte, sí Para su comar, su piel, la lara, naranjo, el flor Todo lo que nos quiere, en la primera, ya terminó ¡Gracias!